Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú 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 Muy bien, quiero escuchar ahora sin los instrumentos que nos dan la característica, todos los alumnos quiero escuchar ese grito fuerte ahora mismo los alumnos Bienvenidos, señor director Señor director, el micro es todo suyo aquí está la alegría de cada uno de los recordó con su querida mamá de Adolesco Juan Erba Bienvenidos Unida la costa Unida la sierra Unida la serpa contigo Unido el trabajo Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur A triunfar Pero aquí somos hermanos Unido el capture Unida la sierra Unida laAlículos Benžel Unida, un hermano Uno el berra Del contemporáneo Unida la sierra Unida la sierra Contigo, Perú Unida la sierra Unida la sierra Unida la sierra Unida la sierra At veux en la Federación Unida la sierra Unida la sierra El mis, el mis eterno, vayas, y seнойte que paga un error, Chora, chora, que salva, morir, 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 Con el triunfo, viva el Perú Perú campeón, señores y señores Perú campeón Hoy, hoy, un solo sentimiento Una sola gana, un solo corazón 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 Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti